¿Qué ha anunciado la querella que ha anunciado sumar contra el gobierno de la policía? Bueno, habrá que estar, si me condenan pues habrá que cumplir. Nada, nada, no digo nada, no lo he visto, no lo he visto, he visto que hay... Yo creo que no es manera de seguir generando tensión, estamos intentando bajar la tensión y que estas actitudes que yo creo que no van a ningún sitio. Y además es un poco lo que han hecho también en el otro lado. Pero, bueno, querella señalando para... no me gusta. ¿Y con qué ánimo va la reunión ahora con Bolaños? ¿Qué espera de la reunión? El mejor, el mejor, insuperable, insuperable. No, hay que... yo creo que estamos en un momento en que partimos de cero y vamos a empezar a... Pasa que yo no soy agente realmente de cómo propiciar la renovación, pero sí que voy a intentar ayudar en la medida de lo posible. Yo tengo alguna... he ofrecido algunas ideas, pero no para que se hagan efectivas, sino mover un poco el árbol, mover el árbol y que... y con ayuda de todos yo creo que lo vamos a... a lograr. ¿Cómo ve de factible la renovación del CGPJ en esta legislatura? No, en esta legislatura no, en este año. Bueno, pero con la realidad de amnistía lo ve posible. Sí, que sí, 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 no tiene nada que ver, estamos... bueno, no tiene nada que ver, por lo menos, desde el Consejo. Lo nuestro es, o en lo que a mí me afecta a renovar, el tema de la amnistía es ajeno, y yo creo que tengo las mejores aspiraciones de que esto se renueve. ¿Espera que la reunión de hoy ya se den pasos para ello? Bueno, yo creo que es una primera toma de contacto inicial, es un poco saber tantear... Lo que pasa es que, insisto, yo no soy agente de la renovación, yo puedo ofrecer, pues un poco, mediación, yo puedo ofrecer diálogo con unos y otros, y es lo que puedo ofrecer, tampoco se viene en la posición, hay que desenquistar las dos posiciones para buscar fórmulas intermedias o alternativas. Volveré a preguntarle por la querella de Sumar, que nos ha pillado llegando... Es que a mí me ha pillado ahora por la mañana también, llegando. ¿Una valoración de esa querella que hemos conocido hoy? Una querella contra mí, me parece... bueno, no sé en qué términos ha producido, pero además yo creo que es una maniobra política que no tiene mucho sentido, y que al día de hoy, si lo que estamos es intentando buscar todos fórmulas de pacificación y de renovación y de consensos, pues no empezamos bien, creo. Pero yo no sé el que lo ha metido. Muchas gracias.